Amor, sé que no merezco tu perdón, pero aún así te dedico esta canción Ayer a mí no me importó nada, no me importó que lloraras todos los días por mí Ayer a mí no me importó nada, no me importó que lloraras todos los días por mí Aunque yo me esté muriendo, yo no te voy a buscar Te mereces un amor que te dé felicidad Aunque yo me esté muriendo, yo no te voy a buscar Te mereces un amor que te dé felicidad Sé que voy a sufrir, sé que voy a llorar, sé que voy a sufrir, sé que voy a llorar Cuando te vea con otro y me tenga que resignar Sí, sí, sé que voy a sufrir, sé que voy a sufrir, sé que voy a llorar Cuando te vea con otro y me tenga que resignar Yo creí que tú no me interesabas Ahora veo mi almohada y ella se burla de mí Yo creí que tú no me interesabas Y ahora veo mi almohada y ella se burla de mí Aunque yo me esté muriendo, yo no te voy a buscar Te mereces un amor que te dé felicidad Aunque yo me esté muriendo, yo no te voy a buscar Te mereces un amor que te dé felicidad Sé que voy a sufrir, sé que voy a llorar, sé que voy a sufrir, sé que voy a llorar Cuando te vea con otro y me tenga que resignar Sí, sí, sé que voy a sufrir, sé que voy a sufrir, sé que voy a llorar Cuando te vea con otro y me tenga que resignar Esta casa sin ti se siente vacía No es como aquellos días cuando tú vivías aquí Esta casa sin ti se siente vacía No es como aquellos días cuando tú vivías aquí Aunque yo me esté muriendo, yo no te voy a buscar Te mereces un amor que te dé felicidad Aunque yo me esté muriendo, yo no te voy a buscar Te mereces un amor que te dé felicidad Sé que voy a sufrir, sé que voy a llorar, sé que voy a sufrir, sé que voy a llorar Cuando te vea con otro y me tenga que resignar Sí, sí, sé que voy a sufrir, sé que voy a sufrir, sé que voy a llorar Cuando te vea con otro y me tenga que resignar Vas a encontrar otro amor, el corazón me lo dice Aunque sintiéndose triste, te desea lo mejor Vas a encontrar otro amor, el corazón me lo dice Aunque sintiéndose triste, te desea lo mejor Aunque yo me esté muriendo, yo no te voy a buscar Te mereces un amor que te mereces un amor que te dé felicidad Aunque yo me esté muriendo, yo no te voy a buscar Te mereces un amor que te dé felicidad Sé que voy a sufrir, sé que voy a llorar, sé que voy a sufrir, sé que voy a llorar Cuando te vea con otro y me tenga que resignar Sí, sí, sé que voy a sufrir, sé que voy a sufrir, sé que voy a llorar Cuando te vea con otro y me tenga que resignar Ay, 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 yo lloro por ti Ay, 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 porque te perdí Ay, ay, ay Esta es otra canción con el sello Hermanos Rojas